Hola de nuevo, este es Alodó, el espacio que hemos elegido para seguir hablando de salud, de bienestar, de autocuidado y también de prevención. Por estos días hemos hablado de lo vulnerables que pueden ser los adultos mayores, estamos hablando de personas que superan los 70 años de edad y también por estos días ha surgido esa inquietud de qué tan vulnerables pueden ser los pacientes con cáncer ante la llegada del coronavirus. Para entender un poco más este tema, para analizar, para saber más sobre lo que podría suceder con este tipo de pacientes que a la vez pueden contraer el coronavirus, invitamos a un doctor de lujo. Él es el doctor Mauricio Lema, oncólogo, quien se va a encargar en unos minutos, en este ratico, de aclararnos todas las inquietudes que tengamos sobre este tema. Antes de comenzar y entrar en materia, los invito a participar. Redes sociales, numeral alodoc, arroba telemedellín, correo electrónico alodoc, arroba telemedellín.tv y nuestra línea telefónica que está habilitada a partir de este momento para que ustedes nos hagan sus preguntas y sus inquietudes, 268-6030. Así que le damos la bienvenida al doctor Mauricio Lema. Gracias por atender este llamado de Alodoc, doctor. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí ante ustedes y en este medio tan virtual en el que estamos moviéndonos. El gusto es nuestro, doctor. Gracias por estos minutos. Sabemos que usted no para de trabajar, entonces de verdad le agradezco este tiempito. Como usted lo decía, ayer en una videoconferencia, el coronavirus es un virus respiratorio que nos tomó a todos por sorpresa, que llegó sin que estuviéramos preparados. Sin embargo, por estos días tenemos esa inquietud y es que pasa con los pacientes que están atravesando por un cáncer, que con la llegada de este coronavirus de pronto se ven un poco limitados a sus tratamientos. ¿Son realmente más vulnerables? Pues realmente la vulnerabilidad depende fundamentalmente de la exposición al virus. O sea, si un paciente es vulnerable o no está expuesto al virus, existe una muy buena posibilidad de que se infecte. Yo pienso que es más o menos del mismo riesgo. Lo que sucede es que las complicaciones, una vez que ya está infectado, aparentemente son mayores cuando los pacientes están con las defensas disminuidas, como ocurre en pacientes con cáncer que están en tratamientos especiales de esta naturaleza. Entonces, se estima que el riesgo es más o menos unas tres veces de complicaciones importantes, es tres veces más grande que el de la población en general. Doctor, ¿qué es en sí lo que podría pasar con este tipo de pacientes? Entonces, digamos, para entender un poco más, ¿qué les podría pasar adicional a lo que le sucede a un paciente normal? Bueno, como tú sabes, el coronavirus es una infección respiratoria que en la mayoría de las personas se queda esencialmente en las vías aéreas superiores, pero en algunos momentos se van al pulmón y pueden hacer un cuadro que se parece a unas neumonías. El problema es que afectan muchas partes del pulmón, entonces se puede causar falla respiratoria, que es lo que genera problemas. Entonces, los pacientes con cáncer tienen menos, pues con cáncer que estén en tratamientos inmunosupresores, porque hay pacientes con cáncer que no están recibiendo tratamientos inmunosupresores, esos tienen el mismo riesgo de la población en general, pero digamos que quienes están recibiendo estos tratamientos, la posibilidad de que A, ingresen a hospitalización, B, pasen a cuidados intensivos o C, se mueran, es mayor que en la población en general por su situación de inmunidad deprimida. Sí, doctor. Sin embargo, las estadísticas todavía no arrojan como un alto índice de este tipo de población infectada, ¿cierto? Sí, no, realmente, incluso cuando uno dice que es tres veces más, es realmente recopilando evidencia de otras epidemias que se parecen a esta y uniendo a lo poquito que se sabe de esta, en el tema específico de la susceptibilidad de los pacientes con cáncer. O sea, es posible que después de que termine todo esto, nos demos cuenta que tenía o más o menos, pero esencialmente la idea que pervade en cuanto a los expertos es que hay un riesgo mayor de los pacientes con cáncer y hay que entender que entre los pacientes con cáncer existen pacientes con cáncer del pulmón, que además tienen comorbilidades, o sea, otras enfermedades en el pulmón y estos a su vez pensamos nosotros que son particularmente susceptibles a la infección por el virus, porque ya de por sí tienen una reserva pulmonar disminuida. Claro que sí, doctor. Sin embargo, usted también aclaraba que no todos los tratamientos para el cáncer bajan las defensas. ¿Habría que hacer como una diferencia entre los tipos de quimioterapia o de tratamientos que se realizan para estos pacientes? Sí, total, total. O sea, realmente los pacientes que tienen tratamientos hormonales esencialmente, por ejemplo, las pacientes que han sido tratadas para su cáncer de mama y reciben drogas como el tamoxipen o el anastasol, estas drogas que son hormonales no tienen propiamente un riesgo aumentado porque pues para efectos prácticos esas drogas no causan inmunosupresión ni mielosupresión, que son los términos técnicos con los que nosotros nos referimos a que se bajen las defensas. Lo mismo pasa con muchos de los pacientes que están recibiendo muchas de las drogas para cáncer de próstata y otros tratamientos hormonales. Entonces, eso no se ven tan susceptibles. Pero, por ejemplo, pacientes que están recibiendo quimioterapia para leucemias, para linfomas, quimioterapias de esas que causan caída del cabello, náuseas y vómito, ese tipo de cosas, pensamos que se ven particularmente, pues, digamos, más susceptibles a las complicaciones de la infección en caso de que la infección ocurra. Existen también pacientes que por el mero hecho de haber tenido una enfermedad que ya quedan con las defensas disminuidas por el resto de su vida. Por ejemplo, los pacientes que han recibido trasplante de médula ósea, los pacientes con linfomas y algunos pacientes con leucemias, esos ya de por sí, bien sea por el tratamiento, o por la enfermedad, o por la historia del tratamiento, quedan con menos defensas y son, pensamos nosotros, población de riesgo para que tenga mayores complicaciones con esta y otras infecciones. Bueno, doctora, hablemos ahora sí, concretamente de los tratamientos, ya usted lo mencionó hace unos minutos, hay unos más agresivos que otros. Sin embargo, con estos días de cuarentena, de aislamiento preventivo obligatorio, nos han advertido mucho las autoridades de salud que no acudamos a urgencias, que evitemos estos centros de salud, a no ser que sea extremamente necesario a raíz del coronavirus. ¿Qué hace entonces un paciente con su tratamiento? ¿Cómo lo debe seguir llevando? ¿Debe así seguir asistiendo al centro de salud? ¿Qué hacemos? Pues definitivamente, pues ninguno de estos tratamientos es cosmético, o por lo menos no debería serlo, o sea, a estos pacientes se les indica un tratamiento porque lo necesitan y porque los médicos que los estamos tratando pensamos que los necesitan. Entonces, una de las primeras recomendaciones que yo le haría a todo el mundo es no suspenda el tratamiento, a menos que su oncólogo considere que es apropiado hacerlo. Yo les digo con mi posición es que si yo le estoy dando tratamiento a alguien es porque pienso que lo necesita, entonces lo más probable es que le voy a decir que sigamos con el tratamiento. Por supuesto, que si vamos a hacer el tratamiento y hay complicaciones relacionadas con el tratamiento y esas complicaciones requieren de ir a urgencias y hacer hospitalización, pues por supuesto tenemos que utilizar las urgencias. a pesar de que tenemos todo el recurso, estamos tratando de preservar la mayor parte del recurso para atender la emergencia que se nos viene del coronavirus, pues eso no significa que un paciente que no tenga una complicación no pueda asistir a su urgencia y no pueda ser hospitalizado como consecuencia de lo que se necesite. Doctor, pero entonces si el paciente sigue asistiendo normalmente a sus tratamientos, sí debe tener algunos cuidados especiales de prevención, de precaución, ¿cuáles podrían ser? Sí, total, definitivamente, o sea, hay que tener las mismas precauciones de la población en general, como por ejemplo, evitar el contacto físico, o sea, abrazos, besos, dar la mano, saludemos con el codo por un tiempo, las medidas de distanciamiento se trata de tener un espacio de unos dos metros entre persona que está siendo atendida y persona que está siendo atendida, evitar al máximo los acompañantes, ojalá que el paciente fuera sin acompañante para que mientras menos personas haya menos aglomeración, hay menos riesgo, lavarse las manos con frecuencia, pues en la mayoría de los centros estamos recomendando que utilizar zapabocas para evitar que se toquen directamente la boca y la nariz que son los centros de entrada y cuando se llegue a la casa hacer lo que se debe hacer, adoptar la medida de aislamiento que ha recomendado el presidente y que es una ley de la nación y que debemos cumplir todos y quitarse la ropa, lavarse y cambiar de ropa, o sea, realmente hay que hacer todas las actividades que se recomienda y por supuesto abstenerse de ir a su quimioterapia y si, normal, por razones sanitarias, si tiene infección de coronavirus o se está sospechando infección de coronavirus. Doctor, ¿es muy difícil pensar ante esta contingencia que el tratamiento pueda ser llevado a casa? Es imposible, pienso yo, los tratamientos se dan en las clínicas por razones que son muy poderosos, entonces son muy pocos los tratamientos que uno puede modificar, son los que se han podido llevar a la casa, ya se llevaron a la casa, las salas de infusión de quimioterapia existen porque la quimioterapia es una droga profundamente tóxica que tiene lo que llaman un margen terapéutico muy estrecho y hay reacciones infusionales y cosas que suceden durante la administración y en la casa no tendríamos ningún recurso para atender cualquier eventualidad que sucediera durante la administración, entonces no, yo pienso que el tratamiento debe continuar en los centros de infusión. Entendido doctor, a esta hora tenemos una inquietud de un televidente que nos envía a través de nuestro correo electrónico a lo doc arroba telemedellín.tv adelante. Hola, me gustaría saber qué cuidados debo tener para una persona que tiene cáncer y coronavirus. Nos pregunta la televidente qué hacer en el caso de que tenga un paciente con cáncer en su casa y a la vez quede infectado de coronavirus. O sea, esa persona debe, el paciente tiene que estar en cuarentena estricta hasta que se recupere. No se recomienda que tenga tratamiento inmunosupresor independientemente prácticamente de cualquier situación porque ahí sí está uno llamando a una complicación mucho mayor. y la familia tiene que hacer las medidas que se exigen en esa situación. Entonces, esencialmente ese paciente debe estar confinado a un cuarto y todas sus secreciones y sus aspectos que tienen que ver con los aspectos de infectividad deben ser manejados con el mayor de los cuidados. Y la familia inmediata está también en cuarentena porque realmente no sabemos si ellos van a adquirir la enfermedad o no, por lo menos por dos semanas. Doctor, pero es muy fácil tener este contagio a pesar de muchos cuidados que puedan tenerse, digamos que puede escaparse de alguna manera este virus. ¿No sería necesario y casi que obligatorio que esta persona esté en ese centro de salud en una UCI cuando tiene las dos condiciones? No, no, porque la razón por la cual las personas entran a una UCI o a un centro hospitalario es cuando tienen complicaciones de su coronavirus tal que hace que no haya alternativa, o sea, están teniendo problemas respiratorios importantes que hacen que haya una necesidad de un respirador o alguna de estas cosas, ventilación mecánica. En general se recomienda incluso que aquellas personas que tienen infección por coronavirus o si no están en condiciones llamémoslo así críticas, estén lo más alejados posibles de los centros asistenciales porque recuerden que hay dos peligros importantes, otros pacientes que estén al lado en esos centros asistenciales y uno que no debe ser despreciado y es que el personal de la salud también es susceptible a la infección y si se nos enferman todos, si nos enfermamos todos, realmente va a haber poca posibilidad de que le ayudemos a la infección. Está bien, doctor, tenemos una inquietud de alguien que se ha comunicado a través de la línea telefónica 268-6030. Adelante con la pregunta. Hola, ¿se encuentra ahí? Sí, buenas tardes. Adelante, buenas, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por comunicarse a Lodoca, adelante. Yo quería preguntar una cosita, lo que pasa es que en este momento con un paciente de cáncer que tiene dificultades para transportarse, por ejemplo, a las citas médicas y la EPS. ¿Aló? La estamos escuchando. Sí. Leticia, adelante. Usted tiene problemas para transportarse. Usted está de Carmen de Viboral, ¿cierto? Sí, porque las EPS a veces no le dan a uno a tiempo las autorizaciones para llegar a las citas con el oncólogo. Sí. Sí, ¿cuál es básicamente esa inquietud, Carmen? Leticia. La inquietud es qué hacer con las EPS que no nos dan las autorizaciones a tiempo y entonces los procesos del paciente con cáncer se ven en dificultad y ahí qué podemos hacer, por ejemplo, ahora con el problema que tenemos de las salidas para las diferentes EPS. Bueno, doctor, ¿qué le podemos contestar? Como oncólogo me siento un poquito limitado en dar esa respuesta. Yo, pues, mi experiencia ha sido que, por ejemplo, la restricción de movimiento a los diferentes municipios y cosas de esas se resuelve fácilmente con una nota que nosotros escribimos a nuestros pacientes explicando que están en tratamiento y no hemos tenido mayor problema, mayor dificultad. Ahora, ¿cómo obtener el transporte propiamente? Pues, digamos que no soy capaz como de dar respuesta de primera, mucha pena, doña Leticia. Sí, la dificultad que ha tenido ya básicamente es para que le den esas citas a tiempo y ahora, pues, con esta cuarentena obligada, pues, está un poco indecisa, no sabe qué hacer, pues, o cuál podría ser su situación. Yo quisiera precisar que hay citas de citas en oncología en este momento. La cita del paciente activo que está en quimioterapia o que está recibiendo inmunoterapia, alguna cosa de esas que esencialmente está, es de alta toxicidad y que requiere un seguimiento muy estrecho, esa probablemente es inaplazable, llamémoslo así. Algunas de ellas se pueden hacer por telemedicina, incluso hasta esas, algunas de ellas se pueden hacer por métodos virtuales, pues, parecidos a los que estamos usando aquí. Pero hay pacientes que están en seguimiento cada tres meses o cada seis meses que están tomando una droga en donde no hay nada que está activo, que solamente se va a revisar un examen o algún o preguntarle a la persona cómo está. Esas citas probablemente se pueden postergar o hacer definitivamente con telemedicina si el examen físico no es particularmente importante en esas citas. De hecho, en algunas de las disposiciones gubernamentales permiten el uso de telemedicina aún sin ser, pues, sin tener habilitación para ella y dadas las circunstancias en las que estamos viviendo. Doctor, ya que usted toca el tema, una preguntita y una respuesta muy breve antes de irnos a unos mensajes y es precisamente las personas que acaban de ser diagnosticadas y que apenas iban a comenzar su tratamiento, ¿qué se les recomienda? ¿Pueden postergarlo o que sigan su vida normal y lo comiencen? No, el cáncer es una enfermedad que no da espera y en Colombia muchos de los pacientes llegan al diagnóstico tarde, no queremos que sea más tarde aún. Si tiene enfermedad requiere tratamiento y se debe hacer el tratamiento en la inmensa mayoría en la forma con la mayor premura. Tal vez habrá una que otra excepción, un cáncer de cervix in situ ese que no está invasor de pronto puede dar un tiempito de espera pero yo no me confiaría. Doctor, no se me vaya, en dos minutos nos volvemos a conectar, vamos a unos mensajes y regresamos a Lodoc. regresamos a Lodoc y hoy estamos hablando de coronavirus y cáncer con el médico invitado el doctor Mauricio Lema oncólogo. Doctor, continúa la línea, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto, aquí estoy. Bueno, quería preguntarle cuál es este protocolo que están teniendo las clínicas y los hospitales en la actualidad ante la llegada del coronavirus y posiblemente llegada también de pacientes con cáncer a estas instituciones de salud, entidades de salud mejor. Bueno, en realidad se están haciendo unas maniobras muy especiales, a los pacientes se les hace doble triaje, llamémoslo así, al momento de asignarle la cita y al momento de entrar a la clínica, se les pregunta las cosas que se les debe preguntar a todo el mundo, cuando ha tenido tos, fiebre, sintomático respiratorio, en caso de que lo sea, la persona o el acompañante es llevado a una sala especial donde se hace lo que se debe realizar en esa situación, que en cierta manera busca es aislar el resto de la clínica de esas posibles situaciones. Se les instalen unas instrucciones muy claras de que vayan solos y que ojalá el acompañante se quede afuera, salvo situaciones especiales en donde el acompañante es esencial para el paciente en todo su momento. El paciente entra a la atención y la mayoría de los pacientes tienen aislamiento con respecto a máscaras y cosas de esa naturaleza y se les insta en todo momento a que no toquen a ninguna persona. Hay separación de las salas de espera de... Hay letreros entre las sillas, por ejemplo, una sí y otra no, de tal manera que haya un espacio de separación entre ellas y hay cordones de separación con el personal que atiende, por ejemplo, recepción, tienen corredores como si fuera una cosa de crimen, una banda amarilla, ¿cierto? Como quien dice no se acerque, somos tóxicos, somos radioactivos, casi puede ser, o sea, es realmente un protocolo muy importante. Los médicos estamos instruidos para no tener contacto físico directo con el paciente, excepto en las situaciones en las que necesariamente debe ocurrir. Estamos utilizando mascarillas, algunos estamos utilizando trajes que son antisecreción y lo más importante es el lavado de las manos, el lavado de las manos debe continuar en forma de hacerte antes y después de cada contacto con el paciente y tratar de no tocarte de nuevo la nariz y la boca y a todos los pacientes se les da una indicación y por supuesto lo que ahorita mencionábamos que en la mayor posibilidad que se pueda, en la mayor cantidad de veces que se pueda, estamos utilizando telemedicina que es la forma más segura en aquellas situaciones en las que se puede. Sí doctor, eso es lo ideal. Tenemos llamada de Paula del Poblado, adelante. Gracias doctor, quisiera hacerle primero dos preguntas. La primera, ¿cómo hacemos para que las defensas de estos pacientes con cáncer suban? Hay unos que no quieren comer, que se les dificulta, que dicen que no les gusta, han perdido bastante peso, entonces la primera, ¿cómo hacemos para que en esta época tan tan complicadas sus defensas suban ya que sus plaquetas están bajitas y todo está bajito? La segunda, una persona que esté tomando esteroides, yo sé que no es correspondiente al cáncer, pero está inmunosuprimida y también necesita subir sus defensas por una enfermedad rematoidea. nos queda poco tiempo para responderle a Paula, doctor. Y Paula, definitivamente, pues digamos que infortunadamente los pacientes con cáncer cuando están en tratamiento reciben esos tratamientos que van a las defensas, depende de ciertos escenarios en donde se recomiende una inyección para subir cierto tipo de defensas, lo que pasa es que esa inyección que se llama tecnicamente es una inyección que sube un tipo de defensas que yo pienso que no necesariamente modifica el riesgo de complicaciones asociadas por coronavirus, o sea, sube las defensas que no van a afectar directamente tanto las cosas, entonces, pues habría que hablar con el oncólogo a ver si se puede utilizar eso, si se considera inteligente y necesario utilizarlo. Personalmente, yo la recomiendo en las instancias en las que se recomienda y no cambio su utilización porque es una droga que también tiene efectos secundarios que también hay que atender. El otro aspecto y con respecto a la segunda pregunta, no crea, en oncología usamos muchos esteroides y los tenemos que usar a dosis no tan altas probablemente como los reumatólogos, pero nosotros usamos mucho y efectivamente los esteroides causan una disminución de las defensas que son, que hace que uno sea más susceptible a ciertos tipos de bacterias más que a ciertos virus, pero de todas maneras parte del problema de una complicación pulmonar con un virus es que después puede llegar la bacteria. Aquí la relación es riesgo-beneficio, si el esteroide se puede bajar pues ojalá se pudiera bajar, pero muchas veces no se puede rebajar. Lo que hay que hacer ahí es proteger más a la persona que está recibiendo el tratamiento para que tenga la menor posibilidad de infección. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos que nos regaló en Alodó que esperan una próxima oportunidad volver a contar con ustedes. Ustedes también, por supuesto, gracias por estar ahí siempre del otro lado y les contamos que esta noche comienza un especial numeral Quédate en Casa, ustedes quédense en casa, que desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana nosotros nos vamos a encargar de informarlos y entretenerlos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!